... Agua. El lago de la Albufera es uno de los ecosistemas más valiosos del parque natural. Pero su estado ecológico está lejos del que tuvo hace unas décadas. Hasta los años 60 sus aguas dulces eran transparentes y en ellas vivía una rica y variada vegetación y fauna acuática. Boro, pescador y vecino del Palmar, recuerda con nostalgia la calidad de unas aguas de las que incluso llegó a beber. En aquellos tiempos la superficie del agua estaba llena de mosquitos. Yo me arrodillaba en la barca, daba dos palmadas para apartar los mosquitos y me bebía el agua directamente del lago. Eso lo he hecho muchas veces. No llevábamos agua, bebíamos directamente del lago. El crecimiento urbano, agrícola e industrial de Valencia y las poblaciones cercanas provocó a principios de los años 70 del siglo pasado una degradación muy fuerte de la calidad del agua de la Albufera. Desaparecieron las plantas acuáticas y la mayor parte de peces, moluscos, insectos acuáticos y pequeños mamíferos. La falta de alimento alejó también a las aves, cuyas poblaciones se vieron reducidas drásticamente. A estos problemas de contaminación y desaparición de especies hay que sumar el hecho de que cada vez llegue menos cantidad de agua al lago. La asignatura pendiente en el lago de la Albufera es garantizar un caudal ecológico de agua en cantidad y calidad suficiente para devolverle el buen estado del que gozó hasta los años 60. Pese a todo, el lago de la Albufera sigue atrayendo a más de 250 especies de aves que la eligen como lugar de alimentación, descanso y cría. A nivel internacional, la Albufera está reconocida como una de las zonas húmedas más importantes del Mediterráneo, como lo avala su declaración como zona de especial protección para las aves.